Hola, soy Roberto y esto es Telúrica. Finalmente habrá aparecido competencia para Google. Como es sabido, Google tiene el 90% de las búsquedas en la web y además medio mundo lo pone de referencia en sus sitios. Sin embargo, como estamos viendo en el blog culturaldigital.com, tal parece que Wikia, el anunciado buscador de Wikipedia, puede asomarse por fin como un rival digno y de peso. O sea, Wikipedia sabemos es el sitio recurrente en su género y además el más exitoso. Así que, ¿por qué no lanzarse al negocio de los buscadores? Total, afirma su fundador, James Wells, que los usuarios serán determinantes para los criterios de búsqueda. O sea, estarán más bien motivados por la calidad de los contenidos. Bien, dicen que cuando un monstruo se asoma, pues al inicio nadie lo nota. Y cuando todos lo hacen, pues ya es demasiado grande y demasiado tarde para comprarlos. Así que esto se perfila como muy, muy, muy interesante. Los negocios familiares son todo un éxito en los países latinos, ¿no es así? Pues bien, hablando de familias, hemos encontrado en el rincón de Osquitar, que según un reporte empresarial, la mafia viene haciendo la empresa que más reporta en Italia, la que más ingresos tiene. Y todo lo hacen, más que todo, gracias a la extorsión, que te funciona mucho más que el robo, las apuestas o el contrabando. Y que incluso te puede generar hasta 90 mil millones de euros, si es que no un poquito más. Así que los empresarios deberían de tomarlo en cuenta, ¿eh? Un telescopio para buscar aliens, hasta el que al fin lo han hecho oficial. Hemos encontrado en Fractal Radio que Paul Allen, uno de los cofundadores de Microsoft, ya ha financiado la construcción de un radiotelescopio para buscar inteligencia extraterrestre y que será manejado por el Instituto CETI, o sea, Instituto de Búsqueda de Inteligencia Extraterrestre, en inglés. Buscar aliens es un deporte para muchos y esperemos que con esto obtengan mejores resultados. Ahora bien, ¿cuál será el siguiente paso en esta odisea espacial? ¿Será que este telescopio solo tendrán acceso a los usuarios de Windows Vista? ¿Será por eso que se llama Windows Vista? ¿Qué dicen los teóricos de la conspiración a todo esto? Tras el corte. Y hablando de conspiraciones, estas son, pues, un experimento seguro que se les escapó a los Illuminati y a la comisión trilateral. Se trata de un par de chicas made in Korea que han causado revuelo ya en medio de YouTube y cuya popularidad está amenazando tanto a las Pafi Ami Yumi como a las Monik Musuma. Sí, sí, amigos, son las coreanas locas por el karaoke. Y si quieres ver por qué, solamente míralas. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!